En la casa libre se nos viene a la mente una cantidad enorme de figuras que se han forjado en este deporte, por mencionar algunos Rito Romero, el médico asesino, el santo y otros tantos que se han consolidado durante el transcurso del tiempo y que han dejado gratos recuerdos a los que los vieron actuar y en algunos casos, mediante el séptimo arte, siguen brindando grandes emociones. Cuauhtémoc el Diablo Velasco nace el 2 de septiembre de 1918 en la Ciudad de México, pero a la edad de tres años sus padres se mudaron a esta la perla tapatía misma que se rehúsa dejar. El camino en el deporte de la lucha libre no es fácil para ningún deportista y el Diablo Velasco no fue la excepción. Siendo aún profesional, Cuauhtémoc Velasco descubrió la magia de poder enseñar. Actualmente el maestro, como se le conoce, cuenta con 72 años de edad y ha compartido su sabiduría con muchos luchadores que sin duda son producto de él. El primer grupo que tuve ya como maestro fue Alfonso Dantes, el Ángel Blanco, Pantera Blanca, Pantera Negra y Sergio Borrallo. Fue mi primer grupo. De allí vino Ringo Mendoza, Cachorro Mendoza, José Alberto Muñoz, Mil Máscaras, Los Gemelos Diablo y El Faraón y en fin, una cantidad enorme de muchachos. A pesar de su larga carrera y avanzada edad, Cuauhtémoc Velasco aún tiene una ilusión. El poder debutar en la máxima casa de la lucha libre mexicana, la Arena México. De darle la oportunidad, este sería el atuendo con el que se presentaría, modesto y sencillo, mismos atributos que han caracterizado a este personaje querido por muchos.